El reconocido médico cirujano Marcos Petro se vio involucrado de nuevo en un escándalo al tratar de despistar a las autoridades competentes organizando una COVID fiesta con reconocidos artistas vallenatos, entre los que sobresalen Farid Ortiz, Rafa Pérez, Diego Daza, Juancho de Lespriella, a quien también lo buscan las autoridades por violar las medidas sanitarias. F pista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!